Al regresar en el Noticiero Telemundo, conoceremos a unos jovencitos hispanos que gracias a su gran talento musical han brillado en grandes escenarios. Y hasta en la Casa Blanca. Regresamos con beso y más. Vamos a conocer a un grupo de jovencitos hispanos para quienes la música se ha convertido en su mayor pasión. Y también es su mejor aliado, José, porque es su mejor aliado contra las dificultades que han tenido que enfrentar por el mero hecho de ser inmigrante. Yaren Rodríguez con la historia. Son niños prodigios. Excepcionales con sus violines, guitarras, guitarrones y violincelos. Estoy viendo unas maravillas que yo creo que ni siquiera yo me las hubiera imaginado. Porque ninguno de ellos había tocado un instrumento en sus vidas. Hasta que cayeron en manos de Dinora Márquez. Aquí, mira. Estamos desarrollando músicos clásicos, pero lo estamos haciendo por medio del desarrollo y el conocimiento de nuestra música latinoamericana. Lo hacen desde este pequeño auditorio en una escuela charter del barrio latino de Milwaukee, Wisconsin. Aquí le dan voz a niños como Francisco Hernández, quien emigró de México hace solo unos años. Puedo expresar lo que yo siento y también puedo expresarlo, puedo representar mi cultura. Dinora Márquez llegó a Estados Unidos cuando tenía 10 años y dice que en sus estudiantes ve el reflejo de su niñez. Tuve una infancia muy difícil. Y yo llegué a descubrir que la música era mi santuario. Todos provienen de familias inmigrantes. Algunos son indocumentados. No tenía modo como de consolarme. Y siempre llorando, siempre muy enojado. Y con 14 años, Brian dice la guitarra lo sacó de los episodios de bullying que le consumían. Tirona inauguró el programa de instrumentos de cuerdas hace 12 años con muy pocos niños. Hoy en día es tan popular que se escogen a los participantes a través de una rifa. Todos comienzan a los 6 años. Y mientras perfeccionan sus habilidades con los instrumentos, los niños también desarrollan liderazgo, confianza propia y a conquistar todos sus miedos e inhibiciones. Gabriela, a sus 17 años, ya toca en la Sinfónica de Milwaukee. Me siento orgullosa de ser latina y de ser la minoría que está ahí. Los muchachos se vuelven embajadores culturales de su propia música, de sus propias raíces. Y son muy bien recibidos por la excelencia con la que trabajan. Excelencia que los ha llevado a la Casa Blanca, a conciertos a través de todo el país y a la grabación de varios discos. Y aunque Dinora se enorgullece de su programa, dice añor haberlo expandido en los barrios más necesitados del país. Debería de ser la realidad de todo niño que la quisiera. En Milwaukee, Wisconsin, Janice Rodríguez, Telemundo.